A P, 21 de junio de 2018, 5 y 33 el don que le dio a Wilfredo Caballero la titularidad en Argentina se volvió su condena. El guardameta fue máximo responsable en el primer gol que desencadenó la estrepitosa caída 3-0 ante Croacia el jueves que dejó al dos veces campeón del mundo al borde de la eliminación en el Mundial de Rusia. Callero, que se suponía dúctil para jugar con los pies, tocó corto al zaguero Gabriel Mercado pero el delantero croata ante Rebic interceptó el balón y de primera definió por arriba del guardameta. El arquero argentino golpeó el césped con las manos en señal de frustración y luego se tomó el rostro, fue el prólogo de una pesadilla. En el segundo gol de Croacia, Caballero no tuvo mucho que hacer en el letal remate de Luka Modric. En el tercero, despejó un disparo de Ivan Rakitic, pero con la mala suerte que el rebote fue hacia Mateo Kovacic, que jugó otra vez para el volante del Barcelona y este concretó con el arco a su disposición. Desde el primer gol Caballero convivió con insultos de los hinchas argentinos que colmaron el estadio de Nisni Novgorod cada vez que tocó la pelota. No creo humano achacarle la responsabilidad a Caballero, dijo el técnico Jorge Sampaoli tras la derrota. Sin embargo, reconoció que, después de la desgracia del primer gol nos costó mucho, no tuvimos argumentos futbolísticos para modificar la historia. Todo fue más cuesta arriba desde lo emocional. Lo irónico es que Caballero ataja en el Mundial porque, a entender de Sampaoli, tiene más facilidad para la salida corta con los pies que los otros aspirantes al puesto. Caballero debutó a los 36 años en el arco de Argentina en un amistoso ante Italia en marzo pasado y protagonizó una actuación que le valió elogios. Pero días después recibiría cinco de los seis goles que le propinó España a los albicelestes en otro choque de fogueo, en cual arrancó atajando Sergio Romero hasta que se lesionó en la rodilla. Romero, que había atajado en los Mundiales de 2010 y 2014, sufrió una recaída en la dolencia en vísperas de su tercera Copa del Mundo. Con el puesto vacante se inició una pugna por el puesto entre Caballero y Franco Armani, el favorito de los hinchas por su espectacular presente en River Plate. La elección del arquero suplente del Chelsea despertó críticas, sobre todo después del debut con Islandia en el que tuvo responsabilidad en el gol del empate 1-1. Caballero dio rebote hacia adelante que aprovechó el delantero Alfred Fimbogason. Caballeros de la angustia, tituló el diario deportivo Ole en su sitio de internet, tras la derrota con Croacia, para el diario La Nación, hasta Lionel Messi pierde interés cuando Willy Caballero se transforma en Loris Karius, en referencia al arquero alemán del Liverpool que cometió groseros errores en la final de la Liga de Campeones ante Real Madrid.